Chaget Scissor Chaget Scissor Chaget Scissor Ese es el arma que tiene Leona Corte Ooooooh La gente comenzó a lanzar el Yacerre con sus loqueras Otra vez con el Chaget Scissor Con Chaget no se identifica Chaget Porque yo asi si Lo pronuncio en el ahora, en realidad no lo pronuncio asi Pero bueno ya que africamos A las batallas Que este hombre esta pidiendo su taxi No le llega taxi Taxi Lo que no te va a llegar hombre Venga ya busca batalla Busca 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 porque esta muy lento Últimamente Ufff se hace muy molesto El Ojo Loco Anticlanes Míralo hablando del Ojo Loco Ahí esta mira muéalo 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 Que velocidad que velocidad Muéalo 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 Ojo Loco ojo loco Hace rispe 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 ojo loco Con sus cuatro dientes que se ven visibles Cuatro patas ojo loco lo me dicen ojo loco Esto ya se pegó Bueno para no perder tiempo Bueno adentro me cago en todo Como me decía Ojo Loco se va a hacer muy pero muy molesto Va a ser una unidad muy guarra Por su especial que llega a tu base Y te va bajando la vida poquito a poquito Y... Nos va a joder mucho eh Y nos va a encabronar a muchos Eso es de hecho de seguro eh Chill Chugged Teaser Chugged Teaser Chugged Teaser Chugged Teaser Chugged Teaser Por cierto Sobre el tema de especiales no soy muy fino en ello Soy una desgracia pura y dura Jejeje Soy una desgracia pura y dura por desgracia Jejeje Ay Dios mio que rima más mala Vamos a buscar un chiste aquí en internet Vamos a ver que me dice esta chiquilla Uhhh No le gusta que la moleste No nos va a molestar Se siente incómoda cuando le hago bromas pesaditas Mira, 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 mira Es que ella se siente enojada Uhhh, recuerdo a este hombre Hunter Heidi Uhhh 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 Es el sueño ya Estoy grabando esto Uhhh A las ocho de anoche Creo que así ya A esta hora para los que trabajamos Somos trabajadores Ya se sueño la verdad El cansancio acumulado Mata Vamos allá Hmm Le hago una broma pesada o no le hago una broma pesada a esa mujer Se va a enojar Se siente incómoda Uhhh Ay venga ya me cago en mi internet Joder Me cago en mi puta internet Puta internet Ostras, toma ¿Por qué golpeas a las mujeres? Chocan de su lado, perfecto Chocan de su lado ¿Cuándo cae el helicóptero de su lado? ¿Cuándo cae el helicóptero de su lado? Toma hacia los dientes Ok Uh, la gaso No, la gaso no, este De gaso Robo patrulla, pli Repórtate Salta, salta, salta Uhhh Uh, es algo que voy a aguantar con mis unidades Perfecto Guardo mi Mi metal eluatal, la verdad No lo, creo que no lo necesito de momento No lo he usado para mantenerlo más al contra de la pared Así que No hace una levada, no hace ni como eh Chaget Scissor Y ya, ya eso me se rindió Ya vio la derrota y se rindió Taran, taran, taran Hunter Heidi Hunter Cazador Heidi No se que significa Ay, 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 ay Ay Chicos, la verdad que les recomiendo que compren esas medallas locas Está bastante, bastante Cómodo comprar medallas, la verdad Para los hackers da igual, pero nosotros que somos humildes y Somos honestos Un deck bastante raro Si aquí las alfa Así que, creo que Ya gané Si me toca un mapa pequeño voy a sacar a Leona de golpe Bueno, tienes Uff Pero el mapa le da tiempo es sacar a la perforadora y Batirme a Leona Pero vamos a intentar no darle tiempo alguno porque tiene un deck de De 150p para arriba Así que vamos a ver Tiene que cargar AP por al menos dos veces Vamos Tiene que ir por 80 ya AP Ahí está Ahí está Un deck muy lento pero poderoso Superforadora Ahora La verdad que me han recomendado usar el perforador y la verdad que es muy bueno día Pero me gusta más la versión PM porque no Porque no retrocede Ahora mete el presión Ahora mete el presión Vamos, 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 se acabó esto Vamos, 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 se acabó esto Nada a contar, chicos Es que mañana cumple Mi novia Y miren Esa empresa para todos Aunque ella quiere Unas tenis O unas conversas Entonces la La señora me está contando Cómo está el asunto No leí bien Vamos a ver ¿Qué dice? Ok Así que mañana Vamos a ver Bueno, mañana sería hoy Porque este video Lo estoy grabando Un día antes Joder, no hay tiempo De ver su dexto Lo vi en un oso La verdad Un oso y un mecha Y nada más No sé qué más tiene Voy a ciegas Espero que él no haya visto Tampoco el mío Uf, uf Sabía que iba a mandar Su oso Oso pegajoso Toma Aplica tu especial Venga, anda Ahí viene ¿Me tracé un poquito más? Perfecto Tú, ahí viene este Puto desgraciado Que me va a empezar A bajar la vida A la base Especial, por favor Con el mortero Ay, no le dio encima Esa coleona Escuchó Uh Juro que He escuchado un haido Otro cero Otro cero Sacando mucho apoyo La verdad Uf, ahí viene su apoyo La verdad Es para tu ronda Para quedar tu especial Ronda completa Uh Me ha destruido En segundos Y ahí lo va a caer No voy a venir Joder Encima pegan su ¿Su me ha ido? ¿En qué momento cayó? Lol, 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 lol Oso pegajoso No, maldito Ojo loco Déjame en paz Ay, mierda Me suyo, Jairo Me he jugado de parte De parte de él Muy bien jugado Me precipité mucho Yo Ay, mierda Quería hacerlo Meta el lucho No, venga ya Esto se acabó aquí Revancha Revancha Muy bien, eh Para que hagan Que no se han pregado Para que digan Que soy invencible Porque si lo soy Esas son fallas Tácticas mías Y buenas tácticas De parte del enemigo Pero sí reconozco Que soy bastante duro De vencer, chicos Y eso sí es cierto Sí lo he visto Tengo una estrategia Bastante potente Aunque como ven Hay dex counters Ahí me contigo Muy bien con el oso Y me jodió Y ahí viene Viene el traje ceroso Loquita Otro oso Joder Es que se la comió Con los di... Y ahí hicieron la tontera Mejor que me cayó Al suelo, oso Mejora mi estrategia Joder Joder Tengo una alemana Tengo que aprovecharla A esta mujer No, ya no Creo que este hombre Tiene un buen Counter Deck Para el mío No sé si lo estoy sintiendo Y lo noto Vamos, pega Antes de que llegue el mecha Bien Eso es lo de Chicos de Sahakar Hay dos tempranos Es Miren ustedes Es un Jugada buena Pero Jugada muy alta En riesgo Como se lo destruyan Le das el potencial suficiente Para que tu enemigo Te acabe Te destruya Te revienta la cabeza Hay que jugar con cabeza Hay que jugar con cabeza Venga Perfecto Venga Perfecto Se van a cagar en todo Se van a cagar en todo Elk Ganassa Si Quilt Amen Elk 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 ¡Lol! Leona está rota, qué asco. ¡Leona, tú es un asco! Bueno, vamos a tener alguna reancha a este muchacho. Vamos a usar tres leonas, máximo cinco. Y me quedo con nueve unidades, y quedamos allá. Pinzas, buena elección. Bueno, esa es la segunda leona. Y la tercera, la última. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues nada, nos vemos en el próximo video extra que voy a subir dos o más seguros Así que espero que sea desagrado que suba tres videos Y pues nada, chao chao, see you later